por esos piropos tan bellos. Muchísimas gracias a la orden, este outfit es fabuloso, la verdad que es que está muy lindo. Chicos, y bueno, si de economía se trata, tenemos a nuestro compañero Rafael Nieves, que es el experto en darnos estos tips para mantener una buena economía. Así que vamos con nuestra sección Gerencia para Todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento y gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página de gerenciaparatodos.com, donde pueden bajar nuestra publicación periódica de gerenciaparatodos y compartirla en sus redes sociales. Hoy vamos a conversar precisamente del e-learning, que es la capacidad de aprender utilizando medios electrónicos. Es un tema que nos permite de una manera democrática tener acceso a muchísima información. Hay varios términos, el internet basado para entrenamiento, educación virtual, de modo que es una manera de sacar a las personas del ambiente clásico, de las clases del siglo XX, y puedan tener información de manera sincrónica o asincrónica. Es decir, sincrónica cuando estamos los profesores y los alumnos al mismo tiempo intercambiando información, o asincrónica cuando el alumno o la persona que quiere adquirir la información lo hace a cualquier hora de una manera diferida. Hay muchísima flexibilidad y alcance bajo esta modalidad de educación y el progreso lo estamos viendo en este momento. Muchas personas tienen acceso a la información gracias a internet. De modo que el término e-learning, esa E, el término en inglés, también evoca temas como el entretenimiento, por supuesto, la educación, el emprendimiento y hacerlo electrónicamente. Es un principio que nos permite difundir más información a más personas de manera democrática y que puedan ir avanzando a la propia velocidad que la persona lo desee o que es capacidad de asimilar esa información. Así que esa E puede ser utilizada también como entusiasmo y como emoción para aprender. También, utilizando el término en inglés, easy, que no era mucho más fácil. Además, está en todas partes. Por eso esa E también se aplica en inglés en el término everything. Para todos. Tal cual como esta sección del programa. La tecnología nos sirve como pasaporte para la educación personalizada. El reto actual de la educación es la de disminuir los costos y al mismo tiempo mejorar la calidad. Mediante el e-learning, la educación se personaliza y el aprendizaje se realiza al ritmo que el estudiante decida a través de la interacción continua con un grupo de tutores en sesiones de un alumno o varios alumnos a través de un material especialmente programado para nosotros. La red YouTube se ha convertido en un centro de enseñanza personalizada en este momento debido a que muchos de los videos subidos a dicha red pueden ser vistos por aquellos que estén interesados en un tema particular. El video es más fácil de producir por el instructor y presenta contenidos en una forma precisa, precisa, detallada y adecuada a los estudiantes que cuentan con una flexibilidad que ningún alumno había tenido antes. Todo el mundo tiene acceso a una experiencia personalizada en la red. De modo que tú que nos estás viendo en este momento tienes la posibilidad de adquirir conocimientos a través de la red. No hay excusas para no tener información, para aprender. Hay asignaciones, ejercicios, componentes esenciales del aprendizaje que están en las redes. De hecho, nuestro programa Gerencia para Todos cuenta con su canal de YouTube y ahí puedes tener acceso a muchísima información para emprender. Así que no hay más excusas. Emprende. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves. Bien interesante este tema que Rafael Nieves siempre nos habla y ahora el de la Internet definitivamente se ha convertido en nuestra mejor amiga. Allí en medio nos comentaba cómo podemos generar contenidos de interés por las redes sociales y en YouTube. Ahora vamos a darle el pase a mi compañero, Playmark.